Habrá noche de museos en la ciudad de Puebla este sábado, 2 de noviembre. La Secretaría de Economía y Turismo Municipal, a través de la Dirección de Turismo, invita a todas y todos a aprovechar este fin de semana de temporada de muertos para acudir a alguno de los 31 recintos participantes o públicos y privados, galerías de arte y sitios históricos de la ciudad de Puebla, que se sumarán a la noche de museos este sábado, 2 de noviembre. Dando seguimiento a las indicaciones del presidente municipal, José Chedrao y Budiv, para esta edición, todos los museos, además, tendrán en exhibición ofrendas que, con motivo del Día de Muertos, prepararon para personajes históricos de México y Puebla, así como para mujeres pioneras. Por ejemplo, la denominaba Recordando a las mujeres que participaron en la vida ferrocarrilera, que se encuentra en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Cabe precisar que en el pasaje histórico 5 de mayo y el Puente de Bubas los accesos serán por grupos y que, en el caso del Parque Arboterra, se distribuirán 100 accesos gratuitos, máximo dos por persona, el mismo 2 de noviembre a partir de las 13.30 horas, en el propio parque. Los 31 recintos participantes en esta edición son los siguientes. Patio de Palacio Municipal, Avenida Juan de Palafox y Mendoza 14, Portal Hidalgo. Entrada gratuita, 10 a 22 horas ofrenda a mujeres en la memoria. Museo Universitario Casa de los Muñecos, 2 Norte 2. Entrada gratuita, 10 a 21.30 horas. Ofrenda, recordando a las mujeres que participaron en la vida ferrocarrilera. Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey, 4 Norte 5. Entrada gratuita, 10 a 21 horas. Exposición, Antropocósmico de Braulio Meléndez. Ofrenda, Entre Mundos y Sueños Leonora Carrington. La Casa del Café Poblano. A.U.B. Don Juan de Palafox y Mendoza 222. Entrada gratuita, 14 a 22 horas. Exposición colectiva, Saned Art Barra Diagonal Me Lleva a la Huesuda. Dos sets para fotografía en primer nivel y terraza. Descuento de 10% en café. Bebidas de temporada. Música y ambientación en terraza. Ofrendas, Los Alemanes Ilustres en Puebla Barra Diagonal Homenaje al Metro. Gonzalo Fernández. Carolina. Centro Universitario de la Cultura y los Saberes. 4 Sur 104. Entrada gratuita, 10 a 18 horas. Exposición, El Arte de la Cartografía en Talavera Poblana de Talavera de la Luz, Carlos Salmán González. Bara Diagonal Ofrenda dedicada a Matilde Montoya. Museo Casa del Mendrugo. 4 Sur 304. Entrada gratuita, 13 a 19 horas. Cupo limitado a 15 personas cada 15 minutos. Ofrenda, Mujer en Tres Dimensiones. Estudio Azul Art Gallery. 5 Poniente 105, Hotel El Encanto. Entrada gratuita, 13 a 22 horas. Exposiciones, La Unión de las Culturas en las Artes Barra Diagonal me lleva a la Huesuda Barra Diagonal Zompantli Murmullos y Arte. Lecturas de leyendas. En vivo, primeras pinceladas de 18 a 19 horas terraza. Ofrenda dedicada a José Emilio Pacheco. Renacimiento gráfico. 5 Poniente 134, Altos 12. Entrada gratuita, 17 a 22 horas. Ofrenda prehispánica. Museo Amparo. 2 Sur 708. Entrada gratuita, 10 a 22 horas. Exposiciones, El México Antiguo. Salas de Arte Virreinal y Siglo XIX. El Tiempo en las Cosas II. Salas de Arte Contemporáneo. Exposiciones temporales. Terraza. Talleres. Visitas guiadas, actividades para niños. Cine. Ofrenda. Galería 16. Calle 16 de Septiembre 706. Entrada gratuita, 17 a 22 horas. Exposición, Epidermis de Gerardo Coyac. Sala José Luis Rodríguez Salconedo del Barrio del Artista. 8 Norte 410, Altos. Entrada gratuita, 11 a 19 horas. Exposición colectiva de muertos. Barrio del Artista Rincón Histórico. 8 Norte 410, Local 34 a 35. Entrada gratuita, 11 a 19 horas. Exposición colectiva, alumnos del Universitario Bauhaus de Puebla. Galería de Arte Ana Sofía. 8 Oriente 411. Entrada gratuita, 11 a 21 horas. Exposiciones. Axe Pop Huppets de Estudiantes de Arpa Buap Barra Diagonal Ya Se Lo Llevo La Flaca. Galería de los Sapos, Arte y Subastas. 7 Oriente 508. Entrada gratuita, 17 a 22 horas cupo limitado a 12 personas cada 30 minutos. Exposición, Lo Mejor del Arte Mundial. Ofrenda tradicional. Pasaje histórico 5 de Mayo. Caseta sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, Barrio de San Enetla, junto a la Escuela de Artes Visuales del Estado de Puebla. Entrada gratuita, 16 a 20 horas cupo limitado a 25 personas cada 7 minutos. Recorrido en las dos etapas. Puente de Bubas. 2 Oriente 1003. Esquina Boulevard 5 de Mayo. Acceso por la esquina del Hotel Iconic. Entrada gratuita, 16 a 20 horas. Cupo limitado a 20 personas cada 7 minutos. Museo de la Memoria Histórica Universitaria. 3 Oriente 1008. Entrada gratuita, 10 a 17 horas ofrenda. Mujeres que dejaron huella en la historia. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. 11 Norte 1005. Entrada gratuita, 17 a 21 horas ofrenda tradicional. Arboterra. Dentro del Parque Ecológico Revolución Mexicana, en el Domo, entrando por la calle 35 Oriente. Entrega de accesos en la taquilla, el mismo día de noche de museos, limitado a dos por persona, a partir de las 13.30 horas hasta agotar 100 accesos, que incluyen travesía S.O.S. Misión Arboterra. En horarios de 15 a 17 horas. Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas. Calle Rafael Cañedo Benítez I, junto a la Iglesia de la Purísima Concepción, de la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Entrada gratuita, 16 a 20 horas ofrenda dedicada a Ignacio Romero Vargas. Museo de Relogería Alberto Olvera Hernández. Calle de Nigromante III, Colonia Centro. Zacatlán, Puebla. Entrada gratuita, 17 a 22 horas. Casa de Cultura de Teciutlán. Hidalgo 1103, Colonia Centro. Teciutlán, Puebla. Entrada gratuita, 17 a 20 horas. Exposición, Las Caras de la Muerte. Barra diagonal Exposición Fotográfica de Catrinas de Paulina Ridloy. Ofrenda en el Patio Central. Museo del Ferrocarril de Teciutlán. Avenida Hidalgo sin número antiguo Estación del Ferrocarril. El Pinal Teciutlán, Puebla. Entrada gratuita, 17 a 20 horas ofrenda tradicional. Museo Taller Erasto Cortés. Siete Oriente 4. Entrada gratuita, 17 a 22 horas ofrenda dedicada a Bulmaro Escobar. Acceso solo a ofrenda. Museo José Luis Bello y González. Tres Poniente 302. Entrada gratuita, 17 a 22 horas ofrenda dedicada a La Familia Bello. Acceso solo a ofrenda. San Pedro Museo de Arte. Cuatro Norte 203. Entrada gratuita, 17 a 22 horas ofrenda dedicada a Elisa Ábalos. Acceso solo a ofrenda. Museo Regional de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos Cerdán. Seis Oriente 206. Entrada gratuita, 17 a 22 horas ofrenda dedicada a las Mujeres en la Revolución. Acceso solo a ofrenda. Museo Regional Casa de Alfeñique. Cuatro Oriente 416. Entrada gratuita, 17 a 21 horas. Los asistentes deberán recoger sus boletos a partir de las 12 horas en la taquilla del museo, hasta agotar existencias. Ofrenda dedicada a Patricio Ramos Pintor. Acceso solo a ofrenda. Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa. Tres Norte 1210. Entrada gratuita, 17 a 20 horas. Ofrenda dedicada a La Primera Priora del Convento. Acceso solo a ofrenda. Patio de los Azulejos. Once Poniente 110. Entrada gratuita, 17 a 22 horas. Ofrenda dedicada a Las y los Loceros de Puebla. Acceso solo a ofrenda. Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Trece Sur 103. Entrada gratuita, 17 a 22 horas. Ofrenda dedicada al Escuadrón 201. Acceso solo a ofrenda.